Este lunes se ha producido el primer encuentro del nuevo equipo de gobierno con el personal municipal en el Teatro Juan Luis Galeardo, donde se les ha pedido su colaboración para mejorar su trato con los ciudadanos sanroqueños. Además, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado cambios en la estructura organizativa del Ayuntamiento para agilizar el trabajo y quiere ponerlos en práctica antes de los 100 primeros días de gobierno en los que esta nueva estructura se pensará y negociará para conseguir un gobierno estable en los próximos cuatro años. Pues la verdad que el primer encuentro es con los funcionarios, con los laborales, con los distintos contratados de las empresas públicas y la realidad es que son nuestras caras, nuestro contacto más real con los vecinos y vecinas de San Roque, con los ciudadanos y ciudadanas, porque todos los vecinos que acuden a recibir un servicio por parte del Ayuntamiento, ya sea el de la limpieza viaria, el de la seguridad, al final el que lo facilita no son los políticos, sino los funcionarios y los empleados municipales. Sin ello, poco podíamos hacer. Le hemos explicado que vamos a realizar cambios, que vamos a realizar una nueva estructura organizativa, que queremos tener una administración más ágil, más eficaz, más eficiente y que esos cambios generen una expectativa positiva entre todos los trabajadores municipales a los que queremos pedir esa colaboración necesaria para que al final los servicios que reciben los ciudadanos de San Roque sean prestados de forma mejor, con una mejor calidad y con unos servicios de proximidad, de atención, vamos a decir, más amable o más cercana a los vecinos y vecinas de San Roque, y ese es el objetivo, que transcurrido cuatro años de un mandato municipal, tengamos la confianza mayoritaria de los vecinos y vecinas, no en las siglas políticas, sino en el equipo de gobierno que va a trabajar de forma unida, de una forma monocorde, de forma homogénea, entre las tres fuerzas políticas que conforman este nuevo gobierno municipal. En el acto también se han dado a conocer las delegaciones que van a ostentar cada concejal. Recursos Humanos, Cultura y Archivo será dirigido por Loli Marchena, primera teniente de alcalde. El segundo teniente de alcalde, Manuel Melero, ostentará contratación, patrimonio y bibliotecas. El tercer teniente, Juan Roca, será delegado del Valle del Guadiaro. Seguridad Ciudadán y Deportes lo dirigirá Juan Manuel Ordóñez. Juventud y Fiestas y Educación será para José Antonio Rojas. Juan José Puerta Delgado llevará la presidencia de AMDEL, Medio Ambiente y la Universidad Popular. José Vera dirigirá Obras y Servicios. Por parte de Ana María Rojas, ostentará Servicios Sociales, Salud y Participación Ciudadana. Jesús Mayoral llevará Economía y Hacienda. Y Carlos Bezares, Turismo y Comercio, Delegación de Urbanismo, recae en el alcalde. Será mañana martes cuando se den los primeros contactos de alcaldía con los sindicatos, la Junta de Personal y el Comité de Empresa. Además, estos dos últimos, el alcalde quiere que sean los interlocutores de los trabajadores municipales y el equipo de gobierno.